Hola, en este video les quiero mostrar una ropa muy linda que me encontré en Liverpool de un diseñador mexicano que se llama Macario Jiménez. Cuando uno escucha ropa de diseñador dices, ay, está muy cara. Vamos a ver, vean esto, este es un pantalón, $379 pesos, vean qué hermosura. Vamos a abrirlo más grande, miren, bueno, este es un look que falta, falta la blusa. El pantalón es solamente lo que están vendiendo aquí, vamos a ver si también tienen la blusa. Pero, vean qué padre, yo hace un tiempo tuve, ¿qué era? ¿Pantalón? Sí, creo que pantalón así, es de un tipo como si fuera arrugado, una tela bien diferente. Pero miren qué bonita moda, con unos zapatos así de una tirita negros, vean aquí unas uñas rojas y la de las manos blancas, estilo así sin hombros, vean qué lindo. Vamos a ver cómo se llama esta tela, material poliéster. ¿Qué tal? Ahora vean, del mismo tipo es la falda. Ay, pero miren qué linda, $329. Miren con esta blusa sin hombros, está preciosa. Imagínense con un look, un maquillaje de ojos del color de la falda, así como que, wow, vean. Los zapatos, como de esos de pulsera. Miren qué linda la falda. Aquí le cambió y no es del mismo color, como el conjunto pasado que era todo el mismo color. Vean qué bonito. Ahora, miren también tiene mochilas. Mochila Macario Jiménez, verde, efecto tornasol. Vean, estas son, yo pienso para las que van a la escuela. Como que mucho la moda en color verde, ¿no? Ah, ok. Esta es la falda con el que combinó este outfit. Fíjense, la falda cuesta $279 y la blusa $211. Entonces, en algunos aproximadamente $500 pesos, con un look de diseñador mexicano. ¿Qué tal? Aquí, esta blusa que sí está muy linda, naranja. Aquí la combinó con pantalón. Miren, miren qué lindo. Es que, pues sí, lo negro va con todo. Ahora, otra cosa. Esto, supongo que serán... Bueno, no dice que hubiera costado más caro, pero vean que ya no hay todas las tachas. Bueno, eso también pasa. Cuando te gusta algo, dices tú, está a un precio alto, pero sí me espero a que lo rebajen. Sí me voy a ahorrar, pero también a lo mejor ya no va a haber mitad. Cangurera Macario Jiménez, botón morado. Estas están bien lindas, porque, pues sí, no las andas cargando así a los lados. Vean qué bonita se ve. Aquí con unos pantalones de mezclilla, chaqueta, blusa blanca y la cangurera. Miren, yo tengo dos cangureras de Victoria's Secret. Una es roja, no, una negra y una rosa, pero son como de una tela más así. Esta se ve como más elegante. Las mías son como así, como muy sport, muy, no sé. Esta sí la veo como más, ¡guau! Más así de salir. 749.25, es sintético. Ok. Y vean que son muy útiles, se ven muy padre. Este vestido es del mismo estilo, vean, sí, que la blusa. Miren esto, 399, que estoy segura que a lo mejor costaba más, pero pues aunque te enamores y te guste muchísimo, ya nada más hay en talla chiquita. Entonces, si eres una talla grande, pues, ni modo. No lo compraste un precio más alto y se acabó. Ay, está padrísimo, vean. Este es como de pico. Este es de, pues sí, es que yo creo que esta moda es la moda que salió ahora en primavera-verano. Y quieren, yo creo, ya poner la nueva moda de otoño-invierno, porque vean los brazos. Pero está como bien bonita la moda, como bien, como bien a gusto, bien, este, así, suave. Se nota que está suave. Se nota como que anda muy, muy fresca. Vean, vean, este fue lo primero que vi de este diseñador. Ya se imaginarán por qué, porque es rosa. Vean, nada más hay en talla 8. Está hermosa. Es una falda, así con, pues sí, con amplia. Tiene vuelo y vean aquí, padrísimo la abertura. Ella se la puso aquí con unas sandalias, así como para andar bien a gusto. Cero tacón, cero cansancio. Está, de veras, guau. Así, si tú la miras de atrás, dices, ay, anda muy tapadita. Pero si la ves de enfrente, al momento de que empiece a caminar, guau, se abre un poco la pierna. Está hermosa. Vamos a ver qué tela es. Es muy importante saber las telas cuando uno compra por internet para no llevarse sorpresas. Poliéster. Largo tres cuartos. Sí, porque no está completamente al piso. Pero, de veras, que es que este color, este color es color Barbie. Ahora vamos a ver este. Este es un vestido verde con holanes. Miren qué divertida, qué juvenil. Miren cómo tiene esta aplicación, que pues es el detalle del vestido. Miren qué lindo. Totalmente colores, así, primavera, verano. Ella sí trae unos zapatos como más de fiesta, más de, así no completamente al piso. Su maquillaje, como bien ligerito. Muy juvenil su maquillaje, su outfit también. Ay, pero qué bonita moda. Vean, también así como que te da vuelo este vestido. ¿Qué les está pareciendo esta moda? Muy bonita, ¿verdad? Bolsa Tote Macario Jiménez Cierre texturizada, 579. Te estoy esperando, bolsa. Bolsa Tote texturizada. Vean. Esta sí como que torna sol, ¿no? Ay, pero miren qué linda se ve. Y se nota que tiene buen tamaño. Porque se han fijado que hay unas hermosas, así, hermosas, hermosas. Pero que le cabe casi nada. Y miren aquí, sí, muy bien. Se ve que le cabe más o menos cosas que luego necesitas, que quieres tener contigo. Y algo también importantísimo es que tiene zíper. Muchas ya no traen y yo siento que es mejor con zíper. Miren, pero qué padrísima. Así, eso como, como que de, como de varios colorcitos. 5,579 es sintético. Aquí están las medidas. También, cuando uno pide por internet, tiene que checar bien las medidas para luego no llevarte cada sorpresa. Que, pues, ahí dicen las medidas. Uno que luego no las ve. Vean esta bolsa. Esta sí está más chiquita. Pero miren qué lindos colores. Una blusa blanca, así como de puntitos. Un pantalón negro. Negro. Una bolsa negra, que es la que están vendiendo aquí. Pero me encanta que pongan así la modelo para... Para que uno se dé una idea cómo lucen con diferentes colores, prendas. El pantalón rojo. Ojo, díganme si no está este look padrísimo para ir a la oficina. Está excelente. Vean, también tiene cierre. Miren. Será ese logo del diseñador. Miren qué bien, qué bonita. Porque, bueno, si a ti no te gusta traer tantas cosas, yo creo que está excelente. Trescientos noventa y nueve pesos. Sintético. Ahí está mejor que sean sintéticos. Así no dañan a los animalitos. A ver. Ahora esta. Bolsa crossbody Macario Jiménez C.R. Cris. Cuatrocientos setenta y nueve. Vean qué padre. Una blusa de mezclilla. Unos pantalones de mezclilla con un color contrastante. Porque, bueno, la blusa es bien clarita. Y miren, ni batalla. Ella en la cintura. Ahí trae lo más necesario. Y bien moderna. Bien chic. Sí, yo creo que este es el logo del diseñador. Algo ha de significar. Miren qué linda. Y un color que va con todo. Sintético. Sintético. Medidas. Wow. Está padre que pongan las medidas. Pero pues también aquí está con la modelo. Ya te das cuenta más o menos cómo te quedaría. Esta. Bolsa crossbody Macario Jiménez Botón Azul. Le ponen el color azul nada que ver con el real, ¿verdad? A ver. Es que es un azul marino. Vean. Es el mismo look del anterior. Blusa de mezclilla. Jeans. Y la bolsa en color azul. Azul marino. Que es un color muy bonito. Sin llegar al oscurísimo negro. 399. Sintético. Y ahí están las medidas. Ahora. Esta. Que esta es una Backpack Macario Jiménez Negro. Esta yo las usaba cuando iba a la escuela. Pero ya ahora. La verdad no. Pero yo sé que hay muchas que sí. Una vecina veo que siempre llega con una. Y ya está casada. Tiene su niña. Y a ella le gustan las Backpack. Miren. Miren qué significará. Un corazón. Vean. Es una Backpack. Pero. Así. Aquí tiene. Es nada más de un. De un lado. Pero. Está padrísimo. Que pongan en la modelo. Con zipper. Que padre. Ah. Ok. Para ver. Cómo se le ve. Cómo la. Se le usa. Se usa nada más de un lado. No el clásico de las dos. Ah. Ok. 529. Sintético. Ya casi terminamos. Con broche de oro. Con un vestido de noche. Macario Jiménez. Fucsia. Escote profundo. 1199. Y si eres 8. Pues no. Ya no. Ya no hay en 8. Pero miren. Wow. Este tipo de. De aberturas. Va en las piernas. Y me figura como que. Quítense. Que hay. O sea. Wow. Como entrada triunfal. Como. Como que vas caminando. Y se abre así el vestido. Ay. Se me hace padrísimo. Vean. Que hermosos zapatos. Vean. Al color del vestido. Este es como. Para así vestidos juveniles. Se nota. Como maquillajes. Si ven. Como muy. Así sencillos. No muy así. Muy fuertes. Miren. Así como que por atrás. Ah no. Bueno. Pues es que se nota. Que trae ahí cola. Wow. Así como que va caminando. Pero como quiera. Se nota que enfrente trae. Como para una grabación. No. Para una boda. Para un evento. Que con ese color. ¿Quién no te va a voltear a ver? Un color. Fucsia. Hermoso. Y como son así juveniles. Pues vean. Que el escote está. Bastante normal. Sin llegar así. El ojo. Que bárbara. Miren. Que tela tan linda. Como brillosita. ¿No? Vamos a ver. Que tela es. Para saber. Más de telas. No dice aquí. Poliéster. Manga. Sin manga. Material poliéster. Ocasión de noche. Lavar en seco. Ay sí. Por favor. No se les ocurra. Meterlo a la lavadora. Es liso. Corte de ropa sirena. Es lo que les digo. Ese corte sirena. Que vas caminando. Y se va abriendo el vestido. Cuellos. Biscote profundo. Marca. Macario Jiménez Largo. Está. Padrísimo. Así que. Ahora les mostré. Esta bonita moda. De este diseñador mexicano. Que está muy linda. Uy. Muy linda. Y. Pues. Me encantó poderles mostrar. Los precios. La moda. La moda. Y poder. Ver a fondo. Cada uno. De las modas. Que. De los outfits. Que están bonitos. Con sus precios. Con. Ver de que tela es. Yo les mando. Un besito. Espero que les gusten mucho. Estas modas. Nos vemos muy pronto. En otro videito. Bye. Bye. Gracias.